En una cantina lo encontré, en una cantina lo perdí Hoy voy de cantina en cantina buscando el ingrato que me abandonó Si no me querés te corto la cara con una cuchilla densa de afeitar En día de la boda te doy puñetadas, te arranco el oplio y mata a tu papá Lo que pidió Marta y su familia para que ustedes gozaran, cuchilla, cuchilla Borracho yo le he de encontrar, borracho y tirado en un ande Borracho y títico vomitado al pie de una vitrola llorando su dese Si no me querés te corto la cara con una cuchilla densa de afeitar Que el día de la boda te doy puñetadas, te arranco el oplio y mata a tu mamá Si no me querés te corto la cara con una cuchilla densa de afeitar El día de la boda te doy puñetadas, te arranco el oplio y mata a tu mamá ¡Gracias!